Baila en la cumbia, baila en la cumbia, la cumbia que es sabanera Baila en la cumbia, la cumbia que es sabanera Y esos diagos de la croc, un saludo especial Recuerda aquella noche que bailamos cumbia Que yo te iba enamorando, recuerdo aquella noche que bailaba cumbia Que yo te iba enamorando, tu follera rosada te hacía figuras Que me estabas osacando, cuando se acabó la cumbia Tu esperma quedó en el suelo, cuando se acabó la cumbia Tu esperma quedó en el suelo, tu agarra o de tu cintura Ay, cantaba de amor landero Ay, cantaba de amor landero Baila en la cumbia, baila en la cumbia, la cumbia que es sabanera Baila en la cumbia, baila en la cumbia, la cumbia que es sabanera Baila en la cumbia, baila en la cumbia, la cumbia que es sabanera Oye Toño Cardona, tómate un trago, allá en el Cerrito, Colombia, en Inglaterra, en la América 2. La tina es lo más lindo y se baila así cuando uno va enamorado. La tina es lo más lindo y se baila así cuando uno va enamorado. Oye Toño canta alegría en amarilí y ahora voy emocionado. Oye Toño tomate un trago junto a los micros bonitos que voy en los requisitos. Ay en la madruga nos vamos, ay en la madruga nos vamos. Baile la cumbia, baile la cumbia, la cumbia que es sabanera. Baile la cumbia, baile la cumbia, la cumbia que es sabanera. Baile la cumbia, baile la cumbia, la cumbia que es sabanera. Baile la cumbia, baile la cumbia, baile la cumbia, baile la cumbia.